Bien, ya vamos a entrar a la segunda parte que no queríamos, o no sabíamos, y nos íbamos a extender mucho en este primer Instagram Live, en el que ya estamos otra vez continuando con la charla que tenemos con Carlos López, que la verdad ha sido muy fructífera poder platicar con él y conocer un poco sus ideas y su trabajo de lo que está realizando en Jardín en Llamas y también su perspectiva acerca de la crítica teatral y sobre todo lo que se está haciendo aquí en Monterrey, que ya podemos ir cerrando un poco lo que viene siendo esta charla, que la verdad por mí seguiría más tiempo, pero también queremos hacer esto un poco más ágil y si quieren conocer más de su trabajo, pues les recuerdo que pueden consultar su página eljardinenllamas.com, ahí pueden encontrar su trabajo y también está en Facebook, ahí pueden encontrarlo y ya podrán ahora sí que compartir sus ideas o no, o si ya han visto las obras o si quieren conocer alguna de las obras porque luego vuelven a montarlas y pues esperemos que les guste su trabajo, que visiten su página si no la conocen y bueno, esperamos a que se vuelva a conectar Carlos para poder ir platicando con él un poco más. Y saludos, ya estamos haciendo la invitación a Carlos para que se una a la charla. Muy bien, pues todo es fructífero, que pues siempre las charlas nunca se terminan, digamos, hablar de un tema y sobre todo cuando son temas que nos gustan, simplemente no nos salga el tiempo, es como para continuar y son cosas que no se terminan nunca de analizar, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que decías hace rato de que no estabas muy seguro si un creador debería ser crítico, tal vez lo entiendo porque puede anteponer sus gustos o su ideología del teatro, ¿no? O sea, como esto se debe hacer así y no se debe de hacer así. Sin embargo, creo que si un creador comienza a hacer crítica, tendría que tener la capacidad de dividir y a la vez entender que tiene que seguir estudiando. No sé quién podría seguir pensando que se debe de hacer teatro stanislavskiano cuando existen muchos tipos de teatro, o que solo debe ser en un teatro formal, ¿no? En un espacio, un edificio teatral y cuando puede ser en las casas, en la calle, incluso ya ahorita que lo están haciendo de manera virtual, ¿no? Sería una persona muy cerrada. Y creo que ambas partes pueden aportar, o sea, tanto el que se acerca desde ahora sí que del núcleo teatral hasta quien se acerca de manera externa, ambos pueden aportar y pueden generar diálogo. Sí creo que no hay que anteponer sus gustos personales. Esto siempre lo he dicho, por ejemplo, cuando veo obras, o sea, hay obras que a mí no me gustan, ¿no? O sea, no me gustan las obras que se hacen, por ejemplo, en el Teatro Versalles. Entonces, lo personal no me gustan, pero si llego a ver una que diga, esto no me gusta, pero todos sus elementos están muy bien hechos, como, o sea, dentro de su ámbito o su medio, pues también es como saber reconocer que eso está bien hecho. Digo, los gustos ya son diferentes, pero sí creo que hay que, pues, dividir un poco eso de lo personal con lo que se está haciendo. Y esto me queda claro porque cuando vi obras de La Nena Delgado, ¿no?, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Teatro Nena Delgado, pues sus obras en lo general no me gustan mucho, pero las hace muy bien, y lo puedo reconocer, ¿no? Son obras bien hechas, como ella llama, comedias norestenses, ¿no? ¿Tú cómo ves, este, ahora sí que cuando alguien pone su gusto personal? Bueno, mira, sí creo que el crítico que venga de la formación total o de ser creador tiene ese compromiso y ese, llamémoslo, reto, ¿no?, de que además de que tienes que ser crítico y además de que tienes que hacer eso, tienes que estar consciente de alejarte, ¿no? O sea, de decir, voy a dejar de pensar como un creador, como el decir, no es que yo lo hubiera hecho así, no, es que no usó esa técnica que ellos hubiera aplicado y ponerte, ahora sí, quitarte la cachucha de creador y ponerte ahora la cachucha de crítico, ¿no? Sin que esto quite que no vas a dejar tus conocimientos de lado, sino que tienes que dejar de verlo como un creador que está viendo a otro colega y tienes que verlo ya como un crítico que está viendo a alguien que está haciendo, ¿no? O sea, hacer este cambio de cachucha. Y creo que es un poco difícil dejar de lado los gustos. O sea, sí, como dices, a mí también hay obras que no me gustan y no voy a ir a verlas y no voy a ir a pagar por verlas. Si me invitan o si me interesa por alguna otra, pues igual sí iría. Pero, o sea, sí es válido también tener tus gustos. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo solamente voy a escribir sobre teatro posdramático. Ajá, pues, padre. Creo que sí te limita, o sea, eso sí te limita a... O sea, te puede formar muy bien en un área, pero te limita a que puedas ver muy bien otro tipo de cosas. Del teatro regional o este teatro de comedia, sí creo que hay unas cosas que están muy bien hechas, que han identificado muy bien su público. O sea, creo que como empresarios teatrales y empresarios teatrales creo que han sido muy buenos. O sea, han logrado, han identificado qué le gusta a su público, qué le van a ofrecer. Y hacen cosas que quizás no se van en la parte artística, pero vamos al punto que es un acto de entretenimiento que a fin de cuentas es lo que debería ser cualquier espectáculo escénico. Es antes que nada un acto de entretenimiento que no tiene que ver con reírte o no, es entretenerte, o sea, es distraerte un rato. Eso es el entretenimiento. Pero sí creo que el crítico debe ser más abierto también a explorar cosas. O sea, no decir, no, yo no voy a ir a ver eso nunca porque es un asco. Me pasa, por ejemplo, que sí, retomando el ejemplo que das de la nena delgado, sí hay mucha gente que menosprece su teatro, o sea, solamente porque es comedia. Pero si nos ponemos a ver a detalle, es un teatro, sí, tiene muchas características norestenses. O sea, sí, en los temas que tratan, cómo los tratan los personajes que pone, son norestenses. El personaje de la nena delgado es un personaje tipo de una mujer norestense. Entonces, cualquiera que va a ver a la nena delgado, va a ver a la tía, a la hermana, a la prima, a la vecina, a la madrina. Y eso hace que la gente conecte con la obra. Entonces, porque va a ver a alguien, o sea, se va a reír de alguien de la que ya esperan, de la que ya conoce, que lo va a ver al rato en su casa. Se va a reír porque así se comporta la mamá, porque así se comporta la suegra, además. Lo que sí es que creo que, de repente, las producciones de la nena se quedaron mucho en los años ochentas, con estas escenografías planas, con estas paredes falsas que se ven falsas. Aún y cuando sea otro costumbrista, que todo ocurre en la sala de la casa, además, creo que pudieran explorar otro tipo de opciones, de escenografía, de vestuario. Pero ha sido funcional. O sea, la nena tiene muchos años trabajando continuamente y la gente sigue yendo a verla y la gente sigue buscando sus obras y sus obras van a los municipios, se presentan en los demás lugares, se presentan en Saltillo, en Reynosa, en Apico. Entonces, creo que sí. O sea, si yo me pusiera solamente a ver que ese tipo de obras nunca me gustan, pues me perdería de encontrar ese tipo de detalles. O sea, por ejemplo, uno escucha el personaje analgado y así habla mucha gente y creo que muy poca gente ha sabido encontrar el acento norteño o norestense como lo tiene la nena delgado muy litificada. Claro. Sí. Y, bueno, aparte que ya se ha creado su nombre a base de ese trabajo constante que tiene, que sí, bueno, se repite prácticamente las temáticas de las obras. Casi siempre es lo mismo, ¿no? Y sus finales felices también. Este, pero, bueno, eso es como un tipo de teatro. Y te iba a preguntar que, ¿a qué crees que se deba la falta de interés en la crítica teatral? Porque hace rato mencionaste que, o sea, un poco los referentes, digamos que debe de tener un crítico que coincido también, ¿no?, esta preparación del teatro y de la cultura en general, ¿no?, y de las artes. Pero, ¿qué pasa o qué crees que sucede cuando empiezan y luego no lo realizan o que, pues, simplemente no tienen el interés de hacerlo, ¿no?, de hacer crítica? Porque también mencionaste que luego tampoco hay un interés por leer. Y, bueno, ahorita estamos hablando un poco de que pareciera que la crítica solo se hace escrita. Sin embargo, pues, ya con los medios que existen ahora, ¿no?, pues, también la crítica va cambiando o va evolucionando porque, a lo mejor, en el teatro todavía no está muy explorado, pero sí existen también videos. Este, Dubati, por ejemplo, lo mencionaba, ¿no?, en una entrevista que existen también personas que realizan críticas de teatro en YouTube o por la televisión, por ejemplo, o la radio, como lo hacen en el programa de Edgar Garduño, en el que luego hablan un poco de obras de teatro, pero son formatos, ¿no?, que van cambiando. Y ahorita estamos, digamos, poniendo el acento en lo escrito. Pero, pues, ahora hay más formas, ¿no?, de hacerlo, de hablar de obras, pero, pues, pareciera que no se hace. Por ejemplo, en el cine, pues, vemos que hay muchos canales de YouTube, por ejemplo, que hablan de películas, ¿no? Y entiendo un poco que porque es diferente, porque una película, pues, si no la pudiste ver este año o el día de su estreno, la ves después o la rentas, la ves en Netflix o donde sea que la estén, la tengan. Y tiene esa, digamos, particularidad, a diferencia del teatro, ¿no?, que, pues, si no la viste en su momento y en la temporada, pues, a lo mejor no la vas a volver a ver hasta que la repongan, si acaso. Mira, ahí creo que tiene que ver un poco también con el interés por el teatro. Y ya nos podríamos ir incluso más atrás, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que está vacunada contra el teatro. Me ha tocado conocer personas que luego les cuento algo de lo que hago de teatro y me dicen, ah, sí, yo... La última vez que fui al teatro fue en la prepa, ¿no? Gente de 30 años. Entonces, este... Ah, sí, fue una obra que me llevaron y no me gustó. Entonces, ¿qué sucedió ahí? A esta persona en la prepa la llevaron a ver una obra, cualquiera que sea. El maestro, quien lo llevó, lo llevó porque le dijeron que la llevaran porque cualquier cosa. Y resulta que el chavo para esta persona, este chavo, esta chava, la primera referencia que tiene en el teatro es algo que no le gusta. Entonces, como es algo que no le gusta, ya no lo voy a ver nunca. O ya ni siquiera lo voy a buscar porque perdón, porque ese teatro no me gusta o porque su referente es el teatro que se hace en el teatro Versailles, que puede ser un teatro pues entre un grotesco, un teatro de doble sentido que a lo mejor no le gusta o se le hace caro. Entonces, creo que mucha gente para empezar, creo que hay una vacuna contra el teatro que ha sucedido a partir de esta intención de querer meterle con calzador a la gente el teatro en vez de buscar cosas que le puedan interesar y llevarlo. Igual hay gente que a lo mejor le gusta mucho el teatro y lleva a sus amigos a ver el teatro y pues no se da cuenta que a sus amigos les gusta otro tipo de historias o les gusta otro tipo de tema y los lleva a ver una obra que a lo mejor no les va a gustar y nunca van a querer volver a ir al teatro. Además que creo que pues también tenemos una centralización que no ayuda mucho con el teatro digo, pienso en pues todo el teatro que se hace en Monterrey casi todo el teatro ocurre en el centro de la ciudad de Monterrey cuando pues tenemos ya muchos municipios alrededor donde no quizás no es tan sencillo viajar o sea de toda la zona metropolitana no necesariamente está bien conectada con el centro de la ciudad sobre todo en los horarios en los que ocurre el teatro que es en la noche es más complicado salir de una obra a las nueve y media de la noche y tomar un camión que te va a tomar una hora y media para llegar a tu casa entonces creo que había que empezar de ahí de que no hay mucha gente que está interesada en teatro y entonces todavía más difícil que otra gente que está interesada en leer algo sobre el teatro porque además no existe ni siquiera existe la cultura de informarte sobre el teatro o sea mucha gente que va solo como porque lo vio de que ah mira va a ver algo no estoy muy seguro de cómo podría hacer que la gente se incentive en las obras o en las críticas de teatro porque pues tiene que ver mucho para qué le interesaría a una persona leer una crítica de teatro debería interesarle pues para ampliar lo que vio de la obra entonces necesitaríamos que también sean individuos que están interesados en conocer más sobre lo que acaban de ver y eso pues creo que debería venir desde la formación que hay en las escuelas de que te informes más de lo que ya viste de quién más ha hablado de qué se trata más creo que es un buen inicio lo de las críticas de cine también ahí influye pues hay una preparación antes de que salgan las críticas de cine es decir para cuando las críticas se expone en el periódico en un blog en youtube ya previamente los críticos la vieron antes de que se lance cartelera entonces ya hubo una función especial previa para que lo lean para que lo vean para que vean la obra o les mandaron el link para que la vean por internet entonces ya para cuando la crítica sale apenas se va a estrenar entonces ya te da una opción de que puedas hacerlo con el teatro no como dice el teatro a veces la obra va a tener cuatro funciones y pues no hay que ir a la primera porque si la estrenan no va a quedar buena entonces vas a la segunda y ya para cuando escribes ya la cuarta función ya no te da tiempo de ver más cosas quizá también por ejemplo el hecho de usar otro tipo de medios en crítica de teatro se me hace un poco también complicado por el tiempo que requiere es decir hacer un video o bueno cuando menos igual yo que no tengo todas las herramientas ni los conocimientos para mí me va a tomar más tiempo que escribir una crítica porque hay que grabar editar poner que se vea bien este y además hacer el render que se va a tardar un rato además entonces este no me queda claro cómo podemos incentivar que la gente lea crítica quizás también desde los artistas puede puede hacerse quizás faltaría como críticos empezar a analizar otro tipo de lenguajes que se están usando es decir este es asunto de las historias en Instagram o las historias en Facebook este o el Snapchat que sigue funcionando en algún lado ¿no? pero también eso reduciría a que el internet también está haciendo que todo tenga que ser conciso y exacto y lo mínimo que puedas decir cosa con la que a mí de repente me cuesta el trabajo en la crítica porque yo hay muchas cosas que quiero decir y necesito espacio para decirlo estoy pensando ahorita en una plataforma un sitio este sitio de internet tiene su página Facebook en Instagram que se llama Obras de Arte Comentadas es un proyecto de una chica de Ciudad de México y se dedica a hacer crítica y hacer registro e historia de obras de arte contemporánea y me parece que ella tiene muy claro el lenguaje que está usando para redes o sea para redes es publicar fotos con texto corto y que además sea algo interesante que le pueda interesar a la gente entonces creo que también entonces habría que explorar este otro tipo de lenguajes como dices algo con muy poquitas cosas como dices algo con la parte visual pero creo que eso cuando menos voy a hablar de mí creo que eso le tocaría a otra generación o sea no estoy seguro que yo ya esté en esa y no porque me sienta muy viejo pero creo que es un lenguaje que me va a costar más tiempo aprenderlo que el de alguien que ya venga con ese lenguaje aprendido que ya venga sea más de utilizar redes sociales y utilizar ese lenguaje de redes sociales para comunicarse sí porque cada cada sitio tiene su lenguaje como te comentaba hace rato en los programas de radio de Edgar Garduño donde a veces estaba o estaba Ana Laura o cuando está Fernando de Ita que hacen también las llamadas con él y hablan sobre sobre teatro u obras de teatro pues tienen su formato porque pues el tiempo es corto y tienen que cumplir como que 5 minutos o 10 minutos lo que les permitan en la radio también en la televisión de pronto ahí he visto alguna que otra reseña sobre una obra de teatro pero no son más que eso una reseña de lo que pueden ir a ver en una obra sin entrar en el análisis lo que te permite escribir pues es precisamente que te puedes sentar puedes pensar la obra puedes repensarla buscar referentes y si hacer videos tiene tiene su chiste pero pues también puede ser este conciso pero a la vez puede ser analítico dependiendo porque ahora sí que otra vez la fortuna de que por ejemplo en YouTube puedes tú subir tus propios videos es que tampoco hay un límite claro la gente quisiera ver cosas un poco más rápidas pero por ejemplo yo he visto videos de no de obras de teatro pero sí de análisis de alguna que otra película este que duran 20 minutos ¿no? de una sola película o de una escena y yo digo wow o sea eso está genial o también hay los llamados video ensayos que son este videos corzos ¿no? pero te hacen un ensayo de de una película ¿no? que claro tiene ahora sí que digamos son casi primos hermanos porque pues son visuales los dos ¿no? o sea hacerlo de una manera visual y luego reseñar de manera visual pues tiene sus sus digamos sus ventajas porque pues son lenguajes parecidos y en el teatro pues yo creo que que la única manera de de incentivar es pues haciéndolo o sea así como tú lo estás haciendo en con Jardín en Llamas pues que la gente vea que se están haciendo que los mismos creadores tomen en cuenta las las reseñas las críticas el trabajo que se está realizando que pues ellos son ahora sí que los primeros beneficiados porque se trata de que también vayan a ver las obras que el público entre en diálogo y pues sí también hay una falta de de consumo del teatro a ver que diste el ejemplo de cuando llevan a los chicos a la a las obras de teatro casi siempre no sé por qué escogen las peores obras de teatro como para que vayan claro ahorita también están la los programas de teatro escolar ¿no? donde llevan a jóvenes y ahora sí que ahí les dan otro tipo de teatro pero yo también he escuchado por ejemplo cuando yo estuve trabajando en el teatro en Nena Delgado escuchaba a la gente que iba decir es que no hay más teatros aquí en Monterrey y ella es la mejor ¿no? o sea yo entiendo que su público por ejemplo de ella también es gente de un de una clase social un poco más elevada ¿no? porque los boletos cuestan 350 había gente que se gastaba 2 mil pesos porque compraban varios boletos ¿no? este y tú los ves y es gente pues digamos de cierto estatus socioeconómico y tienen solamente una idea del teatro y desconocen incluso con arte ¿no? que debería ser cuando menos la institución más conocida por todos y que tampoco sucede o sea mucha gente puede ir a puede ver un ahora sí que un panorámico con arte y ni en cuenta de qué es eso o sea todo está ahí haciendo más contaminación visual y no 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 hay como este acercamiento ¿no? sí hay como esta falta de interés de de la gente no digo que de todos ¿no? porque aquí estamos nosotros la gente que va a ver obras de teatro pero digamos que que la mayoría no lo es porque pues a mí me ha tocado ir a ver obras donde hay muy poquita gente aunque sea una sala de 70 personas o 50 ¿no? es que hay 20 e incluso en la Ciudad de México ahora a principios de año que fui a ver una obra de teatro allá de Boris Schoeman pues la sala no estaba llena ¿no? o sea tampoco era como que cubieran 200 personas pero pues no estaba lleno el lugar ¿no? eran poquitas digamos que es un problema ahora sí que que sucede en todos lados la falta de público sí ahí por ejemplo ahorita que todo es el tema de teatro escolar que me parece una de las mejores iniciativas que hay para incentivar que la gente vaya al teatro o sea si metes no sé 500 niños por función y esos niños pues 50 les interesa el teatro pues me parece un buen resultado y ahora en esta ocasión en este año en inicios de año me pareció muy interesante que a raíz de una una contingencia o un inconveniente que fue los problemas estructurales que tiene el teatro de la ciudad que no pudieron hacer la temporada como se hacía regularmente que era llevar a los niños al teatro de la ciudad y lo que resolvieron que me parece una solución fantástica fue llevar la obra a los teatros de los municipios entonces que llevaron la obra a San Pedro a Escobedo y a San Nicolás si mal no recuerdo fueron esos tres teatros y entonces sí estás acercando ya la obra a que el niño diga ah mira en Escobedo hay un teatro en San Nicolás hay un teatro en Juan de San Pedro es un poco más conocido pero supongo que también llevaron a gente de Santa Catarina al teatro de San Pedro entonces es oye no tienes que irte hasta el centro para ver una obra o sea te podemos traer teatro aquí incluso antes de esta contingencia sanitaria las temporadas de con arte de la puesta en escena iban a ser en los teatros de los municipios también estaban programadas por ejemplo San Nicolás y a ver una obra que se suspendió porque iba a empezar temporada justamente cuando empezó la contingencia sanitaria pero me parece entonces importante y me parece interesante como a raíz de que oye ya no tengo este espacio ¿qué hago? pues entonces vamos a llevarlos a los otros lugares y eso es ampliar también tu oferta de espacios o sea de porque tienes solo los espacios de con arte y porque no llegas a un acuerdo con los municipios como ya sucedió de oye pues todos los municipios de Nuevo León tienen un teatro el asunto es que no están equipados están descuidados o hay unos que los tienen cerrados como el teatro Calderón de Monterrey entonces pues ahí también están las políticas yo entiendo que también con arte si ha hecho tiene las intenciones y ha tenido intenciones de hacer teatro en otros lados como estos programas de teatro escolar itinerante que van a las secundarias y a las prepas pero también es importante que pues que vean que si tienen teatro cerca y si se pueden activar esos teatros el asunto también es que luego las autoridades municipales pues o se les complica mucho o no tienen la intención de abrir esos espacios para que vaya gente de sus lugares quiero por ejemplo también poner el ejemplo de Apodaca de la Casa de Cultura Apodaca que abrió su espacio que no es un espacio formal como o sea no tiene un escenario o unas butacas pero hay un espacio que se puede usar para hacer teatro y lo que hicieron es vamos a poner aquí obras o sea vamos a ver qué sucede si ponemos aquí una obra de teatro y que la gente viene el teatro está en el centro de Apodaca el asunto ahí pues habría que ver también la difusión tanto de los municipios como del Moconarte que pues parece que no no hay tampoco mucho interés en difundir o no les da la capacidad que también no porque no no puedan pero también viendo desde el punto de vista de uno cómo le toca hacer este asunto de difusión en redes sociales o sea me quiero imaginar lo complicado que debe ser tratar de hacer una difusión de los eventos culturales de todas las disciplinas o sea porque ellos no solamente difunden las obras de teatro sino difunden los eventos que hay de literatura de música de danza especialmente si a lo mejor el equipo que tienen o que les permiten tener de trabajo es muy pequeño entonces es como un tema ahí complicado pero pues creo que hay algunas cosas interesantes y que se pueden rescatar sí lo del teatro escolar también creo que que es una una forma de acercar a los niños al teatro sin embargo creo no puedo asegurarlo pero creo que hay una línea luego que se corta que es el de el de los maestros ¿no? que es una labor muy importante porque o sea una cosa es que puedan ir las escuelas o grupos de escuelas a ver las obras pero luego ¿qué pasa después? o sea ¿qué pasa con el maestro? por empezar el maestro o profesor tiene que también tener el interés de que no nada más se queden con que vieron la obra sino después hacer esta reflexión con los niños de lo que vieron y también pues ellos mismos incentivarlos a que vayan y vean consuman más obras de teatro u obras de arte ¿no? porque también nos llevan a museos o a otro tipo de excursiones y pues que yo recuerde en experiencia personal pues no había como un maestro que después de eso nos ahora sí que nos guiara o nos siguiera alimentando esta semilla de consumir productos artísticos ¿no? entonces creo que esa es otra luego labor que pues no podemos hacer un seguimiento ¿no? ahora sí que teatro escolar está ahí los niños van y podemos decir sí fueron se llenó el teatro de la ciudad ¿no? la gran sala estuvo repleta pero si luego te das cuenta a lo largo de los años o después digamos haciendo una estadística pues ves que no sigue este efecto que se supone que es el que debe de surgir ¿no? de que haya más gente interesada en esto que es el teatro sí yo esperaría que este programa tuviera alguna especie de acompañamiento para los maestros pienso en por ejemplo Marco Museo Marco tiene una guía para docentes entonces tú llevas a tu grupo a Museo Marco tu profesor y puedes descargar de internet una guía para de actividades o cosas que puedes hacer para después de la exposición entonces yo esperaría que este tipo les conozco si suceda pero creo que sería lo ideal que ya fuiste a ver la obra profesor aquí tienes esta guía de cosas que les puedes preguntar de cosas como lo puedes enlazar con los temas que estás viendo es decir que hay también un acompañamiento que no se quede solamente en como ah pues fuimos a la escuela ¿no? que es como ah pues fuimos a hacer un convivio a Chipinque ¿no? que tenga una trascendencia que no se quede solamente en una actividad recreativa sino que puedan hablar un poquito más sobre lo que sucede lo que están viendo ¿no? y además que pues que fuera continuo o sea si el alumno de cuarto ya fue a verla bueno pues ahora que vaya en quinto de primaria pues ahora que también vaya a la otra ¿no? esto también lo veo complicado porque no siempre las obras van al mismo sector educativo o sea creo que dependiendo de los proyectos que entran pues a veces entran solamente para primaria inferior para secundarias para primaria superior y demás pero la idea sería que si tuviera una cosa continua ¿no? de de que no se quede solamente fuimos una vez en la primaria que no es el único recuerdo que tenga que tengan los que fueron ¿no? ah pues yo fui una vez en la primaria y ya nunca me llevaron ¿no? pues sí así me pasó por ejemplo a mí yo la obra que fui a ver creo que fue una de Don Quicote en la gran sala pero yo estaba en primaria como quinto de primaria o cuarto algo así y ya después no nos volvieron a llevar al teatro ya pues más grande en la prepa fue que otra vez me volví a interesar el teatro pero pues digamos de esa experiencia supongo que hay muchas y que a casi todos nos ha pasado que solo alguna vez fuimos y ya no fue constante que sí sería lo ideal que cada año siguieran yendo los grupos o las escuelas pero pues sí es cierto que tienen un rango de edad las obras que luego seleccionan no son siempre para para todo todas las edades pero creo que sí es una un buen semillero pero falta esa otra parte del seguimiento ¿no? o sea falta que que se le dé que se le dé seguimiento ¿cómo se puede hacer? pues podría ser así como tú mencionas de lo que hace el Museo Marco o no sé eso ya ahora sí que que se tendría que analizar a fondo y fíjate y fíjate que la gente sí está interesada yo creo que la gente sí está interesada en ir al teatro porque a fin de cuentas es una actividad de recreación es una actividad de distracción ¿no? el asunto es que creo que muchas veces no se piensa tanto en el público no hay un equilibrio entre lo que tú como artista quieres hacer y lo que el público quiere ver eso sería lo interesante o sea lo que yo quiero decir y hacer le puede interesar realmente a mi público o a un público te comento eso porque el año pasado la obra que ganó bueno que tuvo la convocatoria de teatro escolar pues presentó creo que fue al inicio del festival de teatro del encuentro de teatro pues se presentó en función abierta no me acuerdo si fue al inicio o se fue antes de que empezara la temporada o fue el asunto es que tuviera una función abierta público general ese día porque me acuerdo ese día hizo mucho frío o sea estábamos yo creo como a 5 grados de temperatura estaba lloviendo el día estaba así neblina por todos lados yo la quería ver porque era la única oportunidad que iba a tener para verla y dije no me voy a ir tan temprano porque la entrada era gratuita entonces normalmente cuando las horas son gratis hay que llegar súper temprano para ganar algún lugar dije pues no va a haber tanta gente o sea dije no creo que vaya a haber gente que lleve a sus niños con esas condiciones climáticas porque aparte estaba lloviendo y estaba haciendo mucho frío dije no me voy a ir tan temprano voy llegando y hay una fila larguísima para entrar con niños afuera con mamás afuera con familias afuera y la gente y la siguiente seguía llegando y llegando y llegando y llegando o sea yo como no la verdad no me quise mojar ni me quise exponer el frío pues me tocó entrar hasta el final y ya aunque hubiera llegado un poco más temprano pues ya me tocó estar hasta arriba pero la gente quería ir o sea el teatro se llenó y era de gente común y corriente que vio en algún lugar que iba a ver la obra iba a ser gratis iba a ser para niños y la gente fue y llenó el teatro entonces creo que sí hay un interés de la gente el asunto es que creo que no siempre se sabe la gente también a qué va o sea luego también pasa eso o sea alguien se anima de que ah pues voy a ver esta obra y resulta que es una obra donde avientan tortillas entonces la gente queda así como ¿por qué están haciendo eso? ajá me espantan y volvemos al asunto se vacunan contra el teatro que le dio una oportunidad y resulta que ay pues esto no supe qué era ahí donde también creo que la crítica entraría pero volvemos al asunto que también las condiciones de producción de las obras no te permiten que puedas tener previos o que puedas tener funciones para prensa o para críticos porque pues solamente tienes cuatro funciones o solamente conseguiste un espacio que te va a dar seis funciones o solamente consigues un fin de semana ¿no? entonces este creo que no es algo que tengo una respuesta exacta pero creo que es todo un sistema que no nos lo permite hacer muchas cosas claro y bueno ahora que mencionas este equilibrio entre pues ahora sí que lo que el artista quiere decir y lo que el público quisiera consumir ¿cómo ves a lo largo de lo que has visto y pues las críticas que has hecho de teatro en Monterrey pues cómo has visto el teatro que se hace en la localidad ¿cómo ves que ha cambiado el lenguaje el discurso o sigue siendo el mismo los tipos de producciones ya mencionaste un poco por ejemplo creo que este mal de las pocas de las pocas temporadas que se tienen y las funciones eso pues ya tiene años ¿no? de siempre de que a lo mucho con arte por ejemplo tienes seis funciones y a veces nueve ¿no? si bien te va y más las que se van agregando del encuentro festival y esas cosas pero lo mismo pasa en los independientes ¿no? o sea que tienen sus sus propias sus temporadas de un mes a lo mejor y bueno pero ¿crees que que ha cambiado el discurso? ¿crees que ha evolucionado? ¿crees que que se han preocupado por el público? porque si bien así como lo dices con ese ejemplo de las tortillas pues sí hay muchas obras que si es la primera vez que la ven pueden salir espantados y ya no vuelven al teatro o sea ya dices no yo ya no vuelvo a ver al teatro nunca o contrario puede ser que esa misma obra de las tortillas diga vaya alguien con otro tipo que quiere vivir otras experiencias y diga wow esto es fantástico ¿no? que pueden pasar las dos cosas creo que tenemos casos muy interesantes desde la parte artística o sea la parte de creación creo que tenemos compañías que hacen teatro que tienen muy clara su línea o sea tienen muy claros qué quieren hacer qué quieren decir qué quieren contar y entonces y tienen cierto público te puedo citar ahorita dos que es God's Goose Teatro y La Jaula del Conejo y Rap Fields que tienen ya muy definido tienen ya sus seguidores o sea ya tienen muy claro el teatro que hace Alberto Tiveros y el que hace Emanuel Anguiano y Cristina Araniz tienen ya sus seguidores porque han sabido definir su línea o sea esto es lo que yo hago esos son los temas que yo trato y los trato de esta manera y han encontrado a quienes sí les va a gustar que por el caso de Emanuel y Cristina pues el teatro que tiene que ver con sensificación con temas de neurociencia que también son 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 muy interesantes sí creo que también hay artistas que solamente están haciendo cosas porque creen que eso es importante pero luego ves que que pues no lo están abordando pienso ahorita en un grupo que se estaba creando de de teatro que iba a hablar sobre temas LGBT pero todo parece ser como lo que están promoviendo que pues se van a ir por la parte del estereotipo por la parte de los problemas que parece que no son tan actuales cuando el discurso ¿vale? ¿quién es? ¿qué? ¿quién es? creo que se llama así Diverso Teatro creo que se llama el grupo que estaban haciendo pero por ejemplo eran puros hombres entonces estás hablando de temas LGBT y actualmente pues ya tienes que abarcar otro tipo de dimensiones y otro tipo de problemáticas que no son los que eran hace 20 años ¿no? este y lo que sí noto es una ausencia de de jóvenes no sé si si viene porque no ha habido un incentivo como había hace unos años el festival de de directores jóvenes en donde bueno se incentivaba de oye pues si eres joven te voy a presentar un festival y que me parece que dio resultados porque esta gente todos esos artistas que participaron en esos festivales de directores jóvenes actualmente siguen en el teatro y y siguen ya tienen su linda muy elegida y han hecho cosas muy interesantes pero yo veo una falta de directores jóvenes y pues ya no se llega de directoras ¿no? que es también más preocupante ¿no? o sea veo muy pocos jóvenes haciendo teatro y muy pocos jóvenes haciendo teatro desde algo a lo que quieran hablar o decir no sé si es porque no les han incentivado que también pueden dirigir o sea que 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 vean que pueden pueden llegar a dirigir que pueden llegar a escribir o simplemente no tienen las ganas o quieren hacer otras cosas este yo sí no veo en cartelera cosas de directores jóvenes o sea veo en cartelera cosas de directores que ya tienen más de 5 o 6 años haciendo teatro pero de directores jóvenes eso me sorprende mucho no no me parece interesante me parece no entiendo de dónde venga si viene desde las escuelas que no están incentivando que los chavos oye no les están motivando a que dirijan o si viene de que no no hay las condiciones para que ellos hagan su producción desde cero o sea que no vean los espacios eso me preocupa así un poco que no no tengamos estas visiones jóvenes porque creo que lo que los jóvenes directores van a aportar es también nuevos lenguajes porque tampoco veo una exploración de nuevos lenguajes es decir yo esperaría un director joven que pues me hablara de esos problemas que tienen que ver con redes sociales con las condiciones económicas en las que se están desarrollando y esos temas que me parecen interesantes y que creo que pueden aparte traer público o traer o incentivar a gente público pues no lo están haciendo entonces habría que ver ahí qué está pasando porque no hay directores jóvenes si recuerdo por ejemplo si tengo ahorita en la memoria a alguien que es joven y que creo que acaba de salir de la facultad de artes escénicas pero las cosas que le he visto son muy viejas o sea lo que está haciendo obras muy antiguas con ese estilo antiguo entonces es como pues ¿por qué si eres joven? o sea necesitarías al contrario estar proponiendo cosas nuevas y arriesgándote experimentando y pues ni modo si no te funcionó ahora pues hará lo siguiente ¿no? habría que ver qué está pasando con los directores jóvenes jóvenes también pues sí ese problema de las escuelas de teatro que creo que sería para otro tema porque también abarca muchas cosas además de lo que ya mencionas pues ahora sí que ¿dónde están todos esos egresados? que muchos toman otras líneas ¿no? porque pues digamos en las escuelas aquí no hay como estos perfiles como en otras escuelas donde hay un perfil para director para actor para dramaturgo aquí la por ejemplo la licenciatura en teatro pues es general ¿no? llevas de todo y luego ya después cada quien elige su camino saliendo de la facultad que muchos se enfocan luego en la actuación o en la dirección casi pocos o nadie en la dramaturgia porque casi no hay talleres de dramaturgia no sé ahorita en los planes de estudio pero por ejemplo cuando yo estuve no ya dramaturgia yo la fui aprendiendo ahora sí que que por gusto propio y en esta falta ahora sí que de ¿de dónde están todos esos egresados? si cada dos años en la licenciatura egresan 15 o 20 pues ahora y la facultad lleva ya sus años pues ¿dónde están todos esos ¿no? o sea todas esas personas ¿qué estarán haciendo? ¿por qué faltan directores? lo mismo en la escuela de teatro de filosofía y letras ¿no? que digamos que ahora sí que cada año este pues van saliendo o deberían ir saliendo nuevas personas nuevos actores y directores pues sí pero también es difícil crearse un ahora sí que un nombre o un grupo o seguir una línea porque pues eso que tú comentas los ejemplos pues pues tuvieron que ir pues con el paso de los años y con las obras y forjándose su su lenguaje o su poética ¿no? por ejemplo este Víctor Hernández pues la del Boker yo creo que es su obra en lo personal que es la que más tiene ahora sí identificado lo que él quiere decir ¿no? o sea en las otras sí había como toda esta línea que él quería seguir pero digamos que aquí es como más concreta su idea y su poética ¿no? pero pues vas yendo con los años ¿no? si tú vas siguiendo a ellos pues también van como batallando eso por un lado por el otro creo también no tanto la falta de espacios sino más bien que los espacios que están o todos quieren estar en los de conarte porque digamos son los que no te cobran y están los otros que son independientes pero que te cobran ¿no? o sea que te cobran un dinero que a lo mejor o no tienes en principio o no crees poder conseguir la cuota que luego ellos te piden ¿no? o sea que tienes que darme tanto y no pues ya no hay no hay temporada más para ti o sea ya no vas a tener funciones eso también es otra situación ¿no? y que también tiene que ver un poco con la difusión con la crítica que se conozcan los espacios que la gente vaya a ver las obras este y y por ejemplo luego que que salieron esos formatos nuevos de microteatro mi teatro ¿no? que digamos este mi teatro que es el que continúa pues ahora sí que ya generó su propio público y su propio formato y su idea y y muchos participan ahí de alguna manera creo que ha dado casi casi que creo que trabajo a todos los que están haciendo teatro ahorita pero pero a lo mejor muchos de ellos quisieran hacer otras cosas o tener temporadas en otro espacio u obras de formato de una hora o hora y media creo que también ese es otro como asunto ¿no? que que a lo mejor no vamos a poder escudriñar todo pero son como apuntes para las próximas conversaciones sí porque ahí también está el tema de los espacios teatrales ¿no? pues sí tuvimos un boom hace unos tres años tres o cuatro años pero pues los espacios se han ido cerrando cuando menos los espacios independientes pues los hemos ido perdiendo poco a poco que también pues es un reto mantener un espacio teatral sobre todo en Monterrey que requieres este cuando menos requieres tener un sistema de ventilación o sea un sistema de ya no digamos aire acondicionado es un sistema de ventiladores y eso te impacta económicamente porque es un gasto en energía que a lo mejor un espacio teatral en otro lado del país pues sería menos complicado y que el público te lo demanda o sea y además no vas a estar en un lugar donde dé mucho calor estoy pasando recordando Calle Quali por ejemplo que era un espacio abierto también para todo tipo de obras de directores ¿no? y era uno de los problemas que tenía y cuando intentó resolver este asunto del clima pues resultó complicado porque luego o hacía mucho ruido o no estaba bien puesto pero luego también luego está el asunto también de los impuestos locales que hay que pagar entonces es como todo un sistema ahí complejo que veo que no ayuda a que se sigan haciendo producciones a que se siga incentivando este asunto de los directores jóvenes o sea tenemos tres escuelas en la ciudad y ninguna tiene una orientación más directa hacia la dirección quizás el CEDAR si tiene por ahí creo que una salida de dirección pero igual pues tampoco no son no son tantos alumnos como para no es una generación muy grande como para incentivarlos y habría que ver entonces también si no es también un asunto de juventud o sea de estas generaciones no están interesadas en contar algo o sea no están interesadas en desarrollar esos modelos de dirección incluso yo me atrevería a decir que deberían de desarrollar otros modelos de dirección otros modelos de jerarquías jerarquías más horizontales no creaciones colectivas y romper con estos esquemas del director es el que sabe todo y es el que da las órdenes y demás pero pues si no existe no hay manera de saber que se están haciendo ese tipo de cosas exacto y bueno algo que nada más para que no se me queda ahí es comentar cuando dijiste diste un ejemplo de un recién egresado de la facultad en la que pues hacía obras como tú mencionaste o sea como un formato ya digamos un poco más viejo a lo que se hace actualmente en el teatro contemporáneo pues yo creo o no crees que tenga que ver también un poco con los maestros que se tienen y que digamos no todos están como en este tampoco exploración de de ir con nuevos formatos o nuevas narrativas nuevas formas de generar discurso en el teatro por ejemplo no se toca mucho el performance en el teatro performance teatral que de ahí tiene mucho que ver lo que es el teatro performativo y el teatro post dramático no se elabora a fondo creo que es algo que falta también mucho por explorar por ejemplo en la maestría en allá en Jalapa en Artes Escénicas pues llevamos filosofía del performance y llevamos performatividad y teatralidad que son cosas diferentes y también cómo se complementan una a la otra y que pues tiene que ver con las artes escénicas y la facultad es la facultad de Artes Escénicas que tiene sus perfiles en teatro y danza es una cosa pero pues también existen otros tipos de lenguajes escénicos que no se abordan se siguen abordando otros que a lo mejor no es que estén obsoletos está bien llevarlos a cabo y conocerlos es importante conocer lo que es la historia del teatro y sus sistemas pero ¿no crees que también tiene que ver esa falta de que los mismos profesores o maestros o facilitadores como se les dice luego también tengan esta inquietud por explorar nuevos lenguajes escénicos? sí debería de haber un incentivo por parte de los profesores de que vean que pueden hacer otro tipo de lenguajes o sea de que sí tienen que aprender las bases o sea tienes que aprender las cosas esenciales de cómo comunicar pero que puedes explorar otras cosas nuevas ahora también no sé si el plan de estudios les permite les da tiempo de ver ese tipo de cosas porque eso requiere tiempo para explorar requiere tiempo para hacer ejercicios y entonces no sé si dentro también de la carga académica tengan ese tiempo para hacerlo porque a lo mejor el profesor dice ah pues sí les quiero dar esto pero tienen que cumplir con su plan de estudios y con un calendario de exámenes y con un proceso formativo ¿no? o sea por ejemplo en las partes de producción de dirección pues tienen que cumplir tienen que hacer una obra no sé si en un semestre o en dos y entonces es como pues no solamente están dedicados a la obra o sea tienen que hacer una obra como parte de una materia pero para otras materias tienen que hacer otro tipo de cosas entonces sí debería haber un incentivo pero debería haber un incentivo no solamente de los maestros sino desde la facultad de dedicarles un espacio para que hagan ese tipo de exploraciones me tocó ver hace como dos años creo una obra de un estudiante porque tienen un programa del aula del teatro donde las obras que presentan los estudiantes lo voy a exponer en temporada ¿no? este chavo puso paredes para mí yo soy creo que de mis pocas cosas que me molestan mucho en una obra son las paredes o sea estas mampares que ponen y que hacen que simulen una pared para mí eso es una cosa ya viejísima menos que tengas otro tipo de abordaje pero es algo que ya no necesitas ya no necesitas decir pongo una pared para decir que estoy en una sala no requieres darle tanta imagen al espectador cuando el espectador puede creerse entonces puso las paredes un poco burdas un poco hechas y si me acerqué con una persona que da clases en la facultad le dije oye pero ¿cómo es posible que sigan permitiéndole poner ese tipo de escenografía que ya no se usa que ya no está y me dicen es que esto lo que quería poner él y si mi labor como maestro o como docente es decirle o sea orientarlo ok quieres hacer esto yo te digo ¿cómo lo vas a hacer? orientarlo esto es lo que quieres hacer yo te apoyo en tu proyecto y te oriento a cómo lo vas a hacer ya si el resultado es bueno o no pues ya depende de lo que él quiera hacer y entiendo esa parte o sea entiendo que si no le puedes obligar al alumno a hacer algo que no quiere hacer porque a fin de cuentas sería como imponerle tu visión del teatro pero también creo que si hay una responsabilidad de decirle oye nada más que esto que quieres hacer ya se hizo se hace mucho ya no se acostumbra a hacer a ese tipo de lenguajes si ya después de que tú como le explicaste hay otras cosas nuevas el alumno quiere seguir haciendo eso pues ahora sí que ya es cuestión del alumno y ya impactará en decir bueno funcionó para lo que querías o no funcionó sí claro ya si es una situación personal pues sí y sí efectivamente los planes de estudio o lo que tienen que las cuentas que le tienen que rendir a la universidad pues es una pero pues a lo mejor cuatro años lo que dura la licenciatura pues no es lo suficiente tal vez deberían de ser cinco no sé bueno pues ahí pudieran buscar otras soluciones ¿no? igual para lo que es danza por ejemplo en Jalapa en danza tienes un curso propedéutico de dos años antes de entrar luego a la licenciatura o sea cosa que aquí no se hace ¿no? aquí también es igual haces el examen pasas y en cuatro años te titulas en danza y allá pues con dos años preparándote y ni siquiera estás adentro o sea todavía te falta este ahora sí que pasar el verdadero examen y ya comenzar la carrera ¿no? pero bueno esas son ya cuestiones que tendrán que ver y analizar las escuelas dependiendo también lo que quieren lograr porque pues su visión pues ahora sí que que ya es de ellos aunque uno pueda pensar cosas diferentes ya quisiera ver cosas nuevas pero bueno eso ya este pues sería parte de ellos dice eh Parras Intax dice la función la función de la licenciatura es dar las herramientas básicas para una profesión la especialización es posterior pues sí efectivamente sin embargo pues lo que comentábamos es que hay otras escuelas de teatro que si tienen como estos perfiles más que una especialización perfiles ¿no? donde tú eliges si te quieres ya ir sobre la dirección y entonces vas a enfocarte en la dirección o te quieres titular luego como actor te vas a enfocar en cosas de la actuación o en dramaturgia y quieres ser este dramaturgo pues vas a ver vas a abordar más ese esos temas ¿no? como pasa creo que en el CUT este no recuerdo bien si todavía lo tienen pero si tienen como estos también que aquí en Monterrey pues no lo saben o sea es general que también tiene sus digamos sus partes positivas ¿no? porque yo me he encontrado con otros compañeros de otros lugares que no saben ni siquiera poner una una luz o sea no saben cómo se llaman los focos las lámparas que se utilizan en el teatro no te saben hacer un diseño iluminación aunque sea lo más sencillo del mundo y a mí eso sí me sorprende mucho pero pues es porque luego llevan su su perfil muy enfocado ¿no? y se olvidan de todo lo demás que tiene que ver con el teatro pero bueno eso ya es una ahora estamos ahora sí que estamos entrando en temas ya no de la crítica sino de la educación no pero también tiene que ver porque como como crítico también pues ves además las obras a partir del sistema en el que están inmersos es decir no puedes dejar de lado o sea entender de dónde viene la formación o sea volvemos al ejemplo de Víctor Hernández o sea Víctor salió de la escuela de teatro viene de encontrarse con el teatro desde otro desde otro lugar ¿no? no pensándolo como en un asunto de fama como en un asunto quiero ser actor sino como en un asunto puedo decir algo más y pues Víctor tuvo que emigrar o sea tuvo que para poder explorar y hacer otras cosas pues tuvo que irse creo que estuvo un tiempo ojalá para llevar en Ciudad de México y a partir de allá está creando cosas para lo que haces aquí en Monterrey ¿no? entonces también es importante y es lo que comentaba ahorita también la formación de crítico es oye a ver ¿qué están haciendo las escuelas? ¿de dónde vienen? a mí me gusta mucho ir también a ver a las obras de los alumnos cuando se da la oportunidad porque también es un poquito de bueno creo que esta persona puede hacer algo ¿no? y también un poquito ir al seguimiento de ah pues lo vi hace un año que estuve haciendo esto como alumno y ahora tengo la oportunidad de verlo y ver cómo ha evolucionado o no ha evolucionado o sigue haciendo cosas entonces sí también como crítico tienes que conocer pues todo el sistema donde están ¿no? hacer esas comparaciones oye pero ¿por qué este actor que viene de Ciudad de México tiene una mejor dicción que este que hace aquí en Monterrey bueno porque lo que le exigen allá en la ENAT es muy diferente a lo que le exigen aquí en Monterrey claro conocer los sistemas de estudio que al final de cuentas es donde se están formando ahorita muchos sectores y directores locales ¿no? en las escuelas que hay y bueno ya se va a acabar esto otra vez del Instagram sin querer ya llevamos otra hora aquí platicando y bueno no me queda más que despedir y dar las gracias ¿no? por aquí acompañarnos este ya quedan pocos segundos y recuerden que vamos a tener todos los viernes estas charlas y muchas gracias Carlos sí pues sí fue muy interesante esta plática digo está padre también que originalmente iba a ser una hora y ya nos alargamos a más de dos horas pero pues el tema te da mucho para hablar ¿no? y eso también nos habla de que está sucediendo en cosas en Monterrey ¿no? o sea creo que si no hubiera teatro si no hubiera cosas teatrales o cosas que tienen que ver con el sistema de teatro no podríamos extendernos tanto tiempo hablando de teatro que creo que fue la segunda hora lo que hablamos más de teatro de Monterrey y pues te quiero agradecer y también felicitarlos a usted a ti y a Jennifer por el trabajo que están haciendo en la Esfera Dorada porque me parece precisamente que están explorando este otro tipo de diferentes lenguajes que se pueden abordar ¿no? desde el video que están haciendo desde ahora que ayer que sacaron su podcast entonces este es muy padre porque además pues entiendo que lo están haciendo también como vaya ustedes que vienen de de seres creadores seatrales no son precisamente creadores de multimedia todavía entonces también entiendo que es aventurarse a algo a lo que uno no conoce y de lo que uno a lo mejor no sabe pero como uno no puede nacer así sabiendo las cosas ¿no? entonces está padre también que se animen a hacer cosas que se animen a explorar otras plataformas y seguir hablando del teatro ¿no? porque insisto si uno no habla de estas cosas pues parece que no sucede y no existen ¿no? entonces qué padre que lo sigan haciendo y pues afortunadamente tenemos muchos temas de los que se puedan seguir hablando por los que se puede seguir haciendo contenido y pues nada otra vez felicitarlos y ojalá sigan con esta iniciativa y pues creo que también afortunadamente tenemos muchos actores gente que está participando activamente en el teatro de los que pues estas conversaciones se pueden seguir haciendo cada semana y yo creo que en los temas está difícil que se vayan a agotar claro bueno pues muchas gracias por acompañarnos gracias por tus felicitaciones seguimos aquí también explorando estos nuevos formatos y tratamos de pues difundir lo que los compañeros están haciendo ¿no? el trabajo y si no nosotros propiamente no estudiamos medios de difusión y comunicación ¿no? pero pues creemos que es necesario realizar esta exploración y difundir ¿no? lo que los compañeros en el teatro están haciendo y ver si puede llegar más gente y aprovechar por ejemplo estos momentos en los que pues si bien no nos podemos ver en persona pues igual podemos tener estas conversaciones y estas charlas ¿no? digamos que a la vez estamos separados pero pues podemos también estar de alguna manera unidos ¿no? y pues Jennifer nos está viendo que en ella ella va a estar el próximo fin de semana pues es viernes el próximo viernes vamos a estar todos los viernes con diferentes charlas diferentes invitados en esta ocasión me tocó a mí el próximo viernes va a estar mi compañera Jennifer Peña les vamos a estar diciendo quién va a ser nuestro próximo invitado en nuestras redes sociales ahí para que para que lo vean y pues para que estén al pendiente para y por si no fueron y no llegaron tarde no vieron la charla que tuvimos aquí Carlos y yo pues va a quedar en las historias de Instagram y todavía ahí la pueden pueden ver o por si les gustó mucho y quieren este volver a verla y escuchar o algo que de lo que dijimos les parece les pareció interesante pues ahí nos pueden volver a escuchar saludos Jennifer y pues nada pues muchas gracias Carlos recuerden visitar su su sitio nos puedes recordar cuál es es jardianllamas.com o jardianllamas así en todas las redes sociales ok tienes la página tienes Instagram y qué más bueno está el Facebook que es como el principal hay un Instagram y un Twitter pero están ahí medio abandonadillos pero también ahí están las cuentas ya y las pueden seguir muy bien y bueno pues muchas gracias Carlos muchas gracias por lo que compartimos ahí luego esperamos luego tener otra charla seguir comentando porque pues yo creo que quedaron muchas cosas pendientes de qué hablar y bueno pues que pases una linda noche y este y nada a a seguir viendo teatro aunque sea virtual o leyendo no sé hay que seguir este alimentándose del arte escénico muy bien pues muchas gracias y también que pases buen fin de semana aprovechando lo que nos queda de puente bueno muchas gracias bye 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 Gracias por ver el video.